La discusión es que me cometí un error grande y que tengo que estar más tranquilo durante el partido. Lo primero que yo tengo que hacer es autoconfiar conmigo y entender que cometí un error. Que más allá de que los árbitros tienen un alto grado de soberbia y que no te den la chance de hablar entre ellos, a ver si pueden cambiar algún fallo o si el reloj volvió o no volvió a 14, que para mí como falta técnica no vuelve. Por ahí, más allá de que por momento algún árbitro puede tener un exceso de soberbia, el error es 100% mío, me tengo que hacer cargo y claramente no me tengo que volver a ocurrir. Manuel, del equipo, ¿qué imagen te llevas? El equipo está. Nosotros por primera vez tuvimos los 12 jugadores más grandes que podemos tener una rotación larga que lo que queremos. lo que nosotros tenemos que buscar es calidad en la rotación, digamos. Que se acostumbren a jugar 5, 6, 7 minutos de alta intensidad y de contacto, y a partir de ahí encontrar la rotación y sacar ventaja durante lo largo del partido con equipos más cortos. Por momento lo podemos hacer, por momento no. Hoy yo creo que nuestro partido no fue malo, pero sí que ellos pudieron golpear en momentos muy anímicos de arranque del tercer cuarto, de final del primer tiempo o en un momento clave meten dos o tres goles que son buenas defensas, que ellos anotan y bueno, en un momento más anímico o clave, nosotros por ahí tomamos algún buen tiro que no metimos y bueno, para ganar el stand lo necesitas. Valentín decía recientemente que no le encontraban la vuelta a la defensa, mayormente. Sí, nosotros necesitamos, somos un equipo que nos va a costar jugar 5 contra 5, lo sabemos. No tenemos tamaño, no tenemos mucho talento, sí tenemos jugadores que a partir de defender bien y correr no van a tener ventaja porque tenemos muchas piernas, y a partir de toda esa movilidad y dinámica de juego en cuanto a pase y movilidad de jugadores, podemos generar ventaja. Si quedamos muy en el estático, no va a costar mucho poder sacar ventaja por las características del equipo y no porque no le podamos encontrar la vuelta a una defensa particular, ¿no? ¿Lo imaginaste dando vuelta al partido en un momento cuando se arriban a dos? ¿O era muy difícil simplemente en un momento anímico? Claro, pero ahí ellos encuentran dos triples bien defendidos. Ellos encuentran dos triples bien defendidos, dos faltan ahí sueltas, y además de encontrar los dos triples, nosotros nos quedamos sin gol y bueno, por eso te decía que en ese momento que nos fue animado hicimos un poco de buena defensa y que no se notaron que fueron buenas porque ellos notaron. La realidad es que hay dos triples acá en la esquina que son un step back desde el dribbling, es una buena defensa, es un tiro de bajo porcentaje, pero bueno, hay que darle mérito al rival. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos y bueno, claramente felicitar a Machi y a Caco por el triunfo, que fue un marcido. Gracias. Gracias. Gracias.